Para mi amigo, Pedro Muñez Hice hacerte cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó cual cobarde Que destruye flores y no siente dolor Hombre es tan triste este canto que Es la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Dime por qué, dime por qué Si la que hubo entre nosotros dos Más de un cariño fue un gran amor Entonces por qué esa pena No lo esperaba de ti ¿Cómo pudiste engañarme con amor tan grande el que yo te di? Mi vida no seas tan cobarde cuando a uno lo ama no se porta así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí Ahora si tiene el fracaso todita sus flechas apuntando a mí Tú que jurabas amarme y me pagaste así Otra chance de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy a quererte No sé dónde voy Y siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo Te han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Si yo solo quiero disputarla No se trenza ¿Cómo deja morir a un hombre? Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira Pues que acaso Ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Si yo solo quiero dibujarla Dos y trenza ¿Cómo deja morir a un hombre? Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré en tierra La mala porque no nació En ti el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo me quedé ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina